Rememorando la década de los 70 y los 60, la moda vintage regresa a tus ojos. Desde impacto visual, gafas al más puro estilo estrella de Hollywood. Y como presentamos en el copete esta onda estrella de Hollywood, nos vinimos hasta Impacto Visual para hacer una mirada a los años 60. ¿Cómo estás, Pau? Hola Marisa, ¿cómo estás? Y bueno, sí, te invitaba para que vieran todos los televidentes y vos que veas la onda retro que se viene en esta primavera, verano y con toda la tendencia ya sean recetados y lentes de sol. Como van a ver en las imágenes, los lentes de sol son lentes todos retros de la época del 50, 60, 70 y hasta 80. Y bueno, quería compartir con ustedes y ver la diversidad de formas, colores y materiales que tenemos en la colección e invitar a todos los televidentes para que se acerquen a nuestra óptica y vean todos los modelitos nuevos que están llegando. Este accesorio tiene que ver con nuestras gafas, que es uno de los más importantes a la hora de compartir lo que es la temporada ya primavera, verano 2013 y que es solamente, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres y por supuesto también aquí en Impacto Visual hay para todos, porque también para niños. Sí, van a ver para niños también, todo lo que sea receta, ahí en las fotos van a ver para niños y para adolescentes. Y bueno, esta vez no mostré para hombres, pero ya va a llegar el momento que les voy a mostrar todos los diseños de hombres y todos los lentes deportivos que tengo para hombres y urbanos. En este caso les he mostrado todo lo que es mujeres y niños, ya sea en receta y en sol. Bueno, vos viste, hermosa la tendencia, ojos de gato, esos lentes chiquititos Onda Marilyn, bueno, se viene toda esa onda ahora, White Fighter y los lentes súper grandes y de todos los colores y el boom del blanco. Una onda súper glamorosa que pueden encontrar aquí en la tradicional esquina de Hipólito Yorgen y Rivadavia en Impacto Visual. Bueno, sí, los vamos a estar esperando y bueno, que se vengan a probar y que vengan todas las tendencias y bueno, que vengan a ver los recetados súper locos que han llegado y que bueno, que se pueden venir a medir sin compromiso y bueno, y los espero y que vengan a ver los precios. Hay armazones de todos los estilos clásicos, vintage, como es la onda que hay ahora y si no también los súper clásicos, los cuadraditos, los redonditos, todos que lo estamos esperando. Sí, que eso quería hablar justamente, que tienen que ver la calidad con el precio a precios que se van a morir cuando los vean. Así que muchísimas gracias, Pau, por esta presentación de esta colección Primavera-Verano 2013 en Gafas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos aquí en Impacto Visual.